En Zapatoca se llevará a cabo un concurso municipal de bordados con premios en efectivo en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer organizado por el colectivo Mujeres Entre Puntadas y Pumarrosas. Patricia y María del Pilar nos acompañan el día de hoy para darnos más detalles acerca de este concurso. Así que muy buenas tardes y bienvenidas. ¿Dónde surgió esta idea? Buenas tardes Andrea, muy buenas tardes a nuestro canal comunitario que nos invita a dar a conocer este concurso. El concurso nace de la misión que tiene el colectivo de Mujeres Entre Puntadas y Pumarrosas la cual es el trabajar por el derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres y las niñas en el municipio. Queremos poner en la conversación municipal la problemática de la violencia que afecta a las mujeres y niñas en Zapatoca y entonces la queremos poner en un sentido positivo. ¿Cuál es esa Zapatoca que queremos para las mujeres y las niñas? Para que las mujeres y las niñas no sean víctimas de violencia sexual, no sean víctimas de violencia intrafamiliar, no sean víctimas de violencia de pareja. ¿Quiénes pueden participar en este concurso? En este concurso pueden participar niños, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultos mayores de 30 años. Bueno, ¿y cuál es el tema principal de los bordados? El tema principal del bordado es dar una voz contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres. ¿Las personas interesadas en participar deben hacer alguna inscripción o tiene algún costo? No, no deben hacer ninguna inscripción y tampoco tiene ningún costo. Deben hacer llegar su bordado a más tardar el 18 de noviembre en la tienda de las especias que queda a un costado de la iglesia San Joaquín. Allí van a tener una planilla y van a registrar sus nombres y todos los datos que necesitamos, pero es cuando ya entreguen su lienzo. Bueno, ¿y cuáles son los criterios a evaluar en cada bordado? Vamos a evaluar el mensaje, el diseño y también tendremos muy en cuenta la presentación del bordado. ¿Cuántos ganadores habrán y qué se llevarán a casa? ¿Cuáles serán los premios? Bueno, Andrea, como tenemos tres categorías, una que es la categoría de niñas, niños y adolescentes, daremos un premio en efectivo de $60,000. La siguiente categoría que tenemos es la de personas jóvenes de entre 18 y 29 años, daremos un premio en efectivo de $80,000. Y en la categoría de personas mayores o mujeres y hombres mayores de 30 años, daremos un premio de $100,000. Es muy importante que su bordado venga marcado con su nombre completo, la edad de la persona que lo bordó, el barrio o vereda de residencia. En este concurso pueden participar todos los habitantes de Zapatoca, ya sea que vivan en el área rural o en el área urbana. Listo, Patricia. Y a manera de invitación, ¿qué mensaje les quieren dar a toda la comunidad de Zapatoca para que participe en este concurso? Invitamos a todas las personas a expresar su sentir frente a la Zapatoca que quieren para las niñas y las mujeres. En particular, si a mí me preguntan, yo sueño una Zapatoca donde las niñas y las adolescentes puedan caminar tranquilamente por las calles del centro del municipio. Porque las calles del centro del municipio son calles inseguras para las niñas y las adolescentes. Y eso nos lo dicen las cifras de violencias contra niñas y contra mujeres de la Policía Nacional que el colectivo de mujeres ha documentado en los últimos cuatro años. Sueño también una Zapatoca donde no haya ni un solo caso de violencia sexual. En dos meses de pandemia, entre el 24 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, tres mujeres, en este caso dos menores de 14 años y una mujer adulta, fueron víctimas de violencia sexual en Zapatoca. Entonces, si a mí me preguntan, yo comunicaría eso en mi bordado. Quiero que los hombres respeten y valoren a las mujeres. Nuestros cuerpos merecen ser tratados con amor y con respeto. Las mujeres somos como los hombres, seres humanos que tenemos una dignidad y deben respetarnos. Eso comunicaría yo, Andrea. Yo sueño con una Zapatoca activa en actividades de cultura y también en artes para que le brinden otros espacios a las mujeres, también a los niños y a los jóvenes de este municipio. Deseo que Zapatoca se active profundamente desde el arte y la cultura. Bueno, Patricia y María del Pilar, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Andrea. Andrea, gracias, Edgar, que está detrás de Camacho. Muy amable.